2015 es el año internacional de la luz y de las tecnologías basadas en la luz, esto proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es que en dicha decisión la ONU reconoce la importancia de que esta emisión tiene en cada ser humano del mundo el desarrollo de la sociedad y los retos a los que se enfrenta día con día la humanidad. El Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología La Nave, como cada año, se suma a las actividades con motivo de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. En esta ocasión está dedicado a la luz y las tecnologías basadas en la luz. Y bueno, aquí en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología nos sumamos con diversas actividades, conferencias, talleres y algunas de ellas precisamente basado en los estudios, descubrimientos y aplicaciones en el tema de la luz. Aquí mismo en el Centro Interactivo tenemos equipamientos que demuestran los fenómenos de la luz. Tenemos equipamientos, juegos muy divertidos que muestran, por ejemplo, cómo se descompone la luz. Tenemos un juego con láser que tenemos también muy, muy interesante y cómo a partir del rayo láser se pueden hacer diferentes figuras. La aplicación en las comunicaciones a partir de los fenómenos de la luz. En fin, esto es lo que los jovencitos que están aquí en este momento se les va a guiar y se les va a demostrar. De esta manera, Viridiana Mendoza, encargada del Centro Interactivo, invitó a los padres de familia. Pues es la 22 Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Es referente a lo que es el Año Internacional de la Luz y las tecnologías basadas en la luz. Entonces vamos a tener diferentes actividades dentro de lo que es el día de hoy, más 20 de octubre hasta el viernes 23, para que sea lo que es la clausura. Entre conferencias, talleres y nos apoyan distintas instituciones como lo es Conagua, Instituto Tecnológico de Roque. Pues es importantísimo. En la escuela les enseñan lo que es la teoría. Aquí nosotros lo ven con lo que es la práctica y pues aprenden jugando, que es lo más importante de todo y despiertan el interés en lo que son los temas científicos. Por su parte, docentes y trabajadores institucionales mencionaron sentirse contentos con la participación que tuvieron sus escuelas en dicho evento, pues consideran de suma importancia fomentar y dar a conocer la profunda relación que existe entre la luz, el arte y la cultura. Para nosotros es muy importante, año con año participamos con la nave a traer a nuestros alumnos, ya que con ellos, con ello que conlleva que los chicos interactúen con todas las instalaciones de la nave y ellos se van bien contentos y aprenden algo, ya que en casa muchas veces sus papás no los traen y nosotros sí los hemos traído y se van felices de aquí de la nave, de todas las instalaciones. Es así como a partir del martes y hasta el viernes 23 de octubre, grandes y chicos podrán disfrutar las diversas actividades que serán parte de la Semana de la Tecnología, entre las que se encuentran conferencias con temas como la importancia de la luz en las plantas, la relación del agua en la generación de la luz, el uso de la tecnología en el aprendizaje, entre otras, por lo que la ciudadanía celayense puede disfrutar de dichas conferencias en horarios de las 10, 12 y 4 de la tarde.